Como vimos también anteriormente, de una forma muy breve, en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, se encuentra esta profecía acerca de esta invasión próxima, porque ya está a punto de llevarse a cabo para que pueda realmente el mundo ser sacudido nuclearmente. Ahora bien, si nosotros vemos también en Ezequiel 38, que dice el versículo 13, que las únicas naciones, cuando se lleve a cabo esta invasión, ya Estados Unidos pasó a segundo o tercer lugar de la supremacía política y militar que ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando llega esta invasión, que será en los próximos meses o tal vez el año que entra, no lo sabemos, pero es la próxima invasión futura, solamente la Biblia menciona algunas naciones que se van a oponer, protestando nada más, y diciéndoles, oigan, pero ¿por qué? ¿qué están haciendo? ¿cómo van a invadir Israel? Y lo dice Ezequiel 38, 13. Sabah y Dedán, que son exactamente Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Bahrein. Qué interesante, que son las naciones que hicieron el acuerdo de Abraham con Netanyahu, el ex ministro de Israel, y que se unieron a Israel para tratar de cobijarse de la amenaza de Irán. Entonces, qué interesante que hace más de 2.500 años, veamos que estas naciones son las que van a protestar nada más con esta invasión. Pero dice el versículo 13 a continuación, y los mercadores, mercaderes de Tarsis, hubo un tiempo un debate entre si Tarsis era España o era Inglaterra. Sin embargo, los grandes lingüistas y exegetas de la Biblia han determinado lo siguiente, si recurrimos al original hebreo, dice Tarsis y todos sus príncipes, y esta palabra príncipes en el hebreo es Kepir, que significa cachorros, pero cachorros de león. Entonces, vemos que Inglaterra ha sido la nación de donde se derivaron Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. O sea, todas las naciones de habla inglesa. Entonces, vemos nosotros que realmente, cuando juntamos geográficamente esto, nos damos cuenta que Tarsis corresponde, sin lugar a dudas, a Inglaterra. Entonces, serán las naciones árabes e Inglaterra las que protestarán contra la invasión sin intervenir. Y Estados Unidos, si existiera en esta invasión, pues estaría involucrado. Pero vemos que ya desaparece del mapa completamente Estados Unidos y lo vamos a ver. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las predicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.